¡Qué hay de bueno! En días pasados se realizó la Feria del Bebé 2016 y por supuesto tuvieron una gran participación nuestros amigos de Grupo EMI en donde compartimos con todos los asistentes de la feria y por supuesto realizamos divertidas dinámicas de las cuales se llevaron muchos premios quienes nos visitaban. Para Grupo EMI es el tercer año que participamos en lo que es la Feria del Bebé siempre tratamos de traer actividades o activaciones que sean dedicadas a los niños para el entretenimiento de ellos y pues estamos en verano y ahora todo el tema de la salud y del fitness es el boom para todos y decidimos este año recrear el stand con yoga para la familia y es lo que tenemos en el día de hoy. ¡Qué hay de bueno! ¡Gracias por ver el video!